Yo sé que yo soy, y debido a ello, yo sé que el mundo es. Ambos acontecen espontáneamente. El mundo viene a la existencia junto con el nacimiento. Nuestra verdadera naturaleza es el sí mismo. Se presenta como yo soy, y el mundo le sigue. Se entiende esto cuando usted sabe con certeza que el cuerpo no es su verdadera naturaleza. Uno de un millón, solo uno entre muchos, dice, el mundo se debe al yo soy. Todos los demás dirán que el mundo ya estaba, y que yo vine a él. Yo soy el mundo, y el mundo es yo. Esta información concierne a la conciencia manifestada. Cuando hay la palabra, hay garantía de esa edad. Cuando la palabra impregna todo a su alrededor, deviene la naturaleza del espacio. Nuestra charla es guardada en el espacio. A la cualidad del conocimiento interior se le llama shidakas. A la luz del espacio de la conciencia es más sutil que lo más sutil. Lo que ocurre en el shidakas es absorbido, y todo su panorama en conjunto desaparece de inmediato. Estas son las impresiones que usted guarda. A menos que usted conozca su naturaleza eterna, ello continuará del mismo modo. El deseo de que la conciencia de uno dure para siempre es la raíz de maya. Es la fuente de la devoción y el amor. La naturaleza original de ello es no ser, no existir. Si usted entiende bien esto, ¿hay alguna pérdida si lo visible llega a su fin? ¿Hay algún duelo si alguien muere? En vez de decir, yo soy eso, diga, yo soy siempre y por siempre. Muchas gentes aprenden del gurú y se detienen ahí. Nadie presta atención al hecho de que yo soy es diferente dependiendo del maestro y del tipo de enseñanza. Incluso es suficiente si usted toma en serio el hecho de que yo soy es la causa de lo que tiene que ser aprendido, y que también es el instrumento para aprenderlo. En ese caso, usted ya está redimido. Antes de aprender algo, su estado natural de ser está en una condición perfecta. Si usted se limita a ese que ha aprendido, cuando ha sido enseñado, ¿cómo saldrá de ello? Es un proceso interminable. Krishna dijo, El ignorante Jiva no entiende que es libre y eterno. Debido a ello, tuve que tomar un cuerpo. Es una fiesta dichosa presenciar el momento de la muerte. El tiempo acaba, pero yo no. No tengo ni principio ni fin. Continúe con sus deberes mundanos. Sin embargo, permanezca con su verdadera naturaleza. En su esfuerzo espiritual, usted afirma, Yo dejo ir esto, yo renuncio a esto, etc. ¿Cómo va a renunciar a algo inexistente? La conciencia es la raíz de Maya, la diosa del conocimiento. El Yani es el presenciador. Él no es la conciencia. La hora de la muerte es el fin del tiempo. Usted es el presenciador de esto. ¿Acaba usted entonces? Nosotros sentimos la existencia del cuerpo y de prana, pero el cuerpo y el prana no nos conocen. Usted debería razonar hasta que llegue a esta conclusión definitiva. Así como el cristal de sal se derrite, el prana deviene más y más débil en el momento de abandonar el cuerpo. El gozo del conocedor aumenta en la misma proporción. Este es el momento de la gran felicidad. El fin del tiempo significa el fin de prana. El hecho de que usted está escuchando es el resultado de la química llamada conciencia. La enseñanza se da en este cuerpo-mente. Cuando la conciencia desaparece, la enseñanza también. Usted es más allá de esto. ¿Quién está aprendiendo? ¿No es el cuerpo-mente? Todas las actividades están sujetas al tiempo. Piense lo diferente que es usted ahora de lo que era antes de aprender esto. Aquellos que se llaman a sí mismo iluminados, están hechizados con conceptos de su agrado. No han ido más allá de los conceptos. ¿Por qué disfrutas encontrando defectos en los demás? ¿No hay una mejor forma de sentirte bien? Así es el carácter del Liva. El santo Tucurán solía llamar a la gente corriente santos. ¿Ve la santidad en cada ser humano? Uno de entre un millar se beneficia realmente de esto que se escucha aquí. Lo que se conoce como algo no es el sí mismo. El sí mismo no puede ser conocido. El cuerpo es un instrumento. A ese por cuyo poder los sentidos funcionan, se le llama Dios. Él no es el sí mismo. Dios, Brahman, el principio manifestado. Prana tampoco es el sí mismo. Prana realiza todas las acciones. El que ha realizado el sí mismo, perseverando, en las palabras del gurú, experimenta la dicha total en el momento de la muerte física. Permanezca en el estado en que usted tenía antes de que algo fuera enseñado. ¿Le presta a alguien atención a cómo ha acontecido el aprender y la enseñanza? No somos lo que creemos ser o lo que nos enseña. Usted no puede contemplar el atma. Lo que es conocido por nosotros no es nuestra verdadera naturaleza. El sí mismo no puede ser contemplado. Eso que no es conocido a través de los sentidos es lo que usted es. Usted no puede ser comprendido o reconocido. Ese que comprende no es el objeto del conocimiento. El miedo se debe a la ignorancia de pensar que la cuerda es una serpiente. No hay que hacer nada. Medite en lo que ha escuchado. Rúmielo una y otra vez con mucha determinación. Solo eso es suficiente. Tú no eres el yo soy. El yo soy está ahí desde el principio. Siempre está presente. Siempre a nuestra disposición. Rechaza todos los pensamientos excepto el de yo soy y permanece ahí. Comprender el yo soy, tu conciencia de ser o de estar presente, es extremadamente importante ya que esto es la totalidad o en esto radica el peso total de la enseñanza de Maharaj. En primer lugar, ¿eres consciente de tu ser o del hecho de que eres? Tienes que ser, que existir antes de que nada sea. Tu sentido de presencia o de que eres es fundamental para lo que sigue a continuación. Segundo punto. Esta conciencia de ser o de que eres, el yo soy, ¿no fue acaso lo primero que aconteció antes de que ninguna otra cosa o que ninguna otra experiencia vital pudiera tener lugar? Regresa con la mente al instante en el que por primera vez te diste cuenta de que eras, el instante en que fuiste consciente del yo soy. Este yo soy todavía está contigo, siempre presente, siempre disponible. Fue y todavía es el primer pensamiento. Rechaza todos los otros pensamientos, regresa ahí y permanece ahí. Intenta comprender y empápate de este ser o yo soy dad que es inherente a ti. Cuanto más claro y en detalle lo veas, más rápido será tu progreso. Tan solo instálate y permanece estable en el yo soy. Rechaza todo lo que no tenga que ver con el yo soy. Tras haber comprendido el yo soy, en todas sus formas, el siguiente paso es permanecer ahí, establecerse en la conciencia de ser y no desviarse de ella en absoluto. En el preciso instante en que comienzas a pensar en cualquier otra cosa, puedes estar seguro de que se ha agregado añadidos sobre la base del yo soy y de que, por tanto, este ha perdido su pureza. Rechaza cualquier cosa que signifique soy tal y tal, porque todo ello son contaminantes y que no tienen nada que ver con la conciencia básica de ser. No pertenecen a ella. El yo soy constituye la única certeza, es impersonal y todo conocimiento nace de ahí, es la raíz de todo. Aférrate a él y deja que el resto se vaya. Justo desde el instante en el que descubriste que eres, hasta el día de hoy, sabes que tú eres. Todo el resto de añadidos vivieron y se fueron, son impermanentes, Pero el yo soy fundamental ha permanecido inmutable y es la única certeza. El yo soy es impersonal, no usa palabras, no pertenece a nadie, es común a todos. En el instante en que supiste que tú eres, no conocías las palabras ni el lenguaje, estos vinieron más tarde. Basándote en este yo soy no verbal, más tarde fuiste capaz de expresarte verbalmente como yo soy, en cualquier idioma que aprendiste. Luego, de este minúsculo, extremadamente pequeño yo soy, creció el conocimiento y se desarrolló vertiginosamente hasta alcanzar proporciones inmensas. Así pues, todo el conocimiento nace del yo soy, el cual es la funda, el cual es el fundamento, la base, el origen, la raíz de todo. Debes aferrarte a este yo soy y abandonar el resto. El yo soy es siempre fresco, siempre acaba de nacer. El yo soy es siempre fresco, siempre acaba de nacer. El yo soy es, es siempre fresco, siempre acaba de nacer, a todo el resto se llega por deducción. Cuando el yo soy desaparece, lo que queda es el absoluto. La conciencia de ser siempre está ahí, tan fresca como el primer día, nunca te abandona, siempre está disponible para ti, en cualquier estadio en el que se encuentre tu vida. En cualquier estadio que se encuentre tu vida, esta conciencia se ha quedado contigo sin cambiar, inmutable. La constancia, las circunstancias, las revelaciones, las gentes, las ideas, etc. Todo lo que no es esa conciencia ha ido cambiando. Todo eso nació por inferencia. Pero el yo soy ha permanecido y se ha mantenido sin cambios a través de esas turbulencias. ¿Qué ocurrirá cuando el yo soy desaparezca? ¿Qué permanecerá entonces? La insinuación de la cita anterior ahora cobra énfasis. Permanecerá lo que está más allá del yo soy, el absoluto. Aférrate al yo soy y ve más allá de él. Sin el yo soy serás feliz y estarás en paz. Sin el yo soy serás feliz y estarás en paz. En este momento posees el yo soy. Aférrate a él porque es el único medio que tienes para ir más allá. No dispones de ningún otro. Sí, se trata de ir más allá. Pues, ¿qué te ha ofrecido el yo soy sino conflictos y penalidades? Llegó, se identificó con tu cuerpo y te convertiste en un individuo. Ahora, recorre el camino inverso. Acude al yo soy, trasciéndelo y serás feliz y estarás en paz. Aférrate al yo soy, excluyendo el resto. El yo soy está en movimiento y crea el mundo. Mientras que el yo soy, que está en paz, se transforma en el absoluto. Deja de lado lo demás y tan solo aférrate al yo soy. Observa su poder, sus inquietudes y sus movimientos, los cuales han creado el mundo y con él esta confusión y sufrimiento. Regresa al yo soy y deja que el yo soy permanezca en el yo soy. Entonces, se aquieta y desaparece. En ese momento hay paz, ya que tan solo queda el absoluto. El yo soy te trajo hasta aquí, el yo soy te sacará de aquí, el yo soy es la puerta. Quédate junto a ella, porque siempre está abierta. Claramente la conciencia yo soy juega el papel de puerta de entrada y portal a través del cual entraste en este mundo. Por tanto, puede jugar el rol de puerta de salida. Y es la única salida. Permanece allí y verás que esta puerta está siempre abierta. Nunca estuvo cerrada. A menos que regreses al yo soy y te establezcas en él durante un tiempo suficientemente largo, no llegarás a conocer la verdad de este hecho. Debes estar necesariamente ahí antes de poder decir yo soy. El yo soy es la raíz de todas las experiencias. El yo soy es la raíz de todas las apariencias. Definitivamente tuvo que existir un sustrato en el cual la conciencia yo soy pudiera surgir. Era en él. Era en aquel entonces una conciencia desprovista de palabras. Tan solo cuando aprendiste un idioma pudiste decir yo soy. Junto con el yo soy, carente de palabras, vinieron también el espacio y el mundo. Junto con el yo soy, carente de palabras, vinieron también el espacio y el mundo. Así que el yo soy está en el origen de todo lo que percibes. El yo soy es la suma total de lo que percibes. Está atado al tiempo y es en sí mismo una ilusión. Tú no eres el yo soy. Eres previo a él. Puesto a que el yo soy es el enlabón permanente a través de todos los acontecimientos de tu vida. Es absolutamente obvio que comprende la suma total de todo lo que percibes. Es la base misma de tu percepción. Sin el yo soy no existe la percepción. Pero este yo soy es la ilusión. Pero este yo soy es una ilusión, ya que como en un sueño se ha aposentado sobre ti y un día desaparecerá. Todo lo que aparece y desaparece no puede ser verdadero. Y como eres testigo del yo soy, estás separado de él. No puedes ser el yo soy, sino que tienes que ser anterior a él. No puedes ser el yo soy. No puedes ser que vaya al día de ti. Debes meditar en el yo soy sin agarrarte al cuerpo ni a la mente. El yo soy es la primera ignorancia. Persiste en tu meditación y llegarás más allá de él. Lleva toda tu atención al yo soy. Medita en él. Intenta hacerlo dejando por completo el cuerpo y la mente de lado. Al comienzo el cuerpo y la mente se resistirán a que te centres en el yo soy. Pero con algo de práctica automáticamente dejarán de interferir. Recuerda que el yo soy te ha embaucado haciéndote creer en lo que es irreal. Así que podemos decir que constituye la ignorancia primegénita, la primaria. Debes seguir constantemente al yo soy. Solo entonces podrás ir más allá de él. De lo contrario, seguirá jugando contigo una y otra vez. Tu gurú, tu dios, es el yo soy. Cuando vino, con él vino la dualidad y toda la actividad. Permanece en el yo soy. Tú eres preexistente a la aparición del yo soy. Todo el proceso de la percepción y toda la actividad se basa en la dualidad. El sujeto y el objeto. El observador y lo observado. El ejecutor de la acción y el actor. Fue solo cuando la aparición del yo soy. Cuando comenzaron. Fue solo tras la aparición del yo soy. Cuando comenzaron las actividades y la dualidad. Así que el yo soy. Lo que desencadenó todo. Así que es el yo soy. Lo que desencadenó todo. Persigue el yo soy. Permanece ahí. Solo entonces te darás cuenta de que preexistes a la noción del yo soy. El concepto yo soy es el último puesto fronterizo de la ilusión. Aférrate al yo soy. Asiéntate en él y dejarás de ser un individuo. Al salir de cualquier país, en la frontera se encuentran los puestos de control y más allá es tierra de nadie. Hasta llegar a los puestos de control del otro país. De igual modo, al abandonar este país o ilusión, el yo soy es el último puesto de control. Es el único y último puesto de control. No hay otro camino de salida. Permanece en este puesto. Establecete ahí, en el yo soy. Cuando lo hagas, dejarás de ser un individuo. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? ¿Te has sentido atrapado en la ilusión de separación y la individualidad? La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas identificándonos con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno externo. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad más profunda y trascendental que está más allá de todas estas identidades? Hablemos un poco sobre cómo encontrarla en nosotros mismos. Durante gran parte de mi vida, estuve atrapado en la ilusión de que era un ser separado del todo. Me identificaba con mi cuerpo y mi mente y creía que eran la totalidad de mi existencia. Esto me llevó a un constante sentimiento de insatisfacción y un deseo de encontrar algo más significativo en la vida. Fue solo después de años de práctica y autoindagación que me di cuenta de que mi verdadera naturaleza no se limitaba a mi cuerpo y mi mente. Descubrí que somos todos una conciencia pura, que es la base de todo lo que existe. Todo lo que percibimos y experimentamos, incluyendo nuestro cuerpo y mente, no es más que una manifestación de esa conciencia universal. Este descubrimiento me llevó a la liberación de la ilusión de separación, lo que me permitió encontrar la paz interior y la felicidad que siempre había buscado. Pero este descubrimiento no fue fácil de lograr. Requería una práctica constante de autoindagación y autoobservación y la capacidad de observar mis pensamientos y emociones sin identificarme con ellos. En esta búsqueda, la mente es nuestro mayor obstáculo. Nuestra mente constantemente nos distrae con pensamientos y emociones, lo que nos lleva a identificarnos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Es importante aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, para poder ver la verdad que hay detrás de ellos. La verdad es que somos uno con el todo, y cuando nos damos cuenta de esto, nos liberamos de la ilusión de separación. Solo entonces podemos encontrar la paz y la felicidad que siempre hemos estado buscando. Pero este descubrimiento no es algo que uno pueda alcanzar como una identidad separada, sino una comprensión profunda de que no hay separación entre nosotros y el todo. ¿Por qué sucede todo esto? En primer lugar, la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Creemos que somos esa entidad física y mental que llamamos yo. Esta identificación nos lleva a tener miedo a la muerte, a buscar la felicidad y la realización en el mundo externo, y a buscar la seguridad del apego y el control. Además, tendemos a estar atrapados en nuestros pensamientos y emociones. Nos identificamos con ellos y creemos que son la verdad, cuando en realidad son solo transitorios e impermanentes. Nuestras emociones y pensamientos nos distraen y nos mantienen alejados de la verdad. También nos distraemos con el mundo externo. Buscamos la felicidad en las cosas, las relaciones, el poder, el dinero, etc. Pero todas estas cosas son efímeras y nunca nos satisfacen completamente. Siempre tendemos a querer más y más, lo que nos lleva a constantes sentimientos de insatisfacción. Otra práctica que nos aleja de la verdad es la identificación con una religión, ideología o sistema de creencias. Estas creencias limitan nuestra comprensión y nos mantienen en un estado de pensamiento rígido, lo que dificulta nuestra capacidad para encontrar la verdad. Todas estas prácticas nos alejan de la verdad y nos mantienen atrapados en la ilusión de la separación. Para encontrar la verdad, necesitamos desidentificarnos de nuestro cuerpo y nuestra mente, observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos y alejarnos de la distracción del mundo externo. Solo entonces podremos encontrar la paz y la felicidad que siempre hemos buscado. ¿Qué otras prácticas recomiendas para lograr esta meta? ¿Ninguna? Bueno, déjame un comentario con la palabra Yo soy eso. No hay nada que buscar. Si quieres apoyarnos con el sostenimiento del canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Recuerda suscribirte. Gracias y nos vemos en el silencio.